El entrenador Uber Boder tras una destacada campaña con Alianza Petrolera ha tomado la decisión que cambiaría su rumbo en el fútbol profesional colombiano. Acompáñenos para conocer todos los detalles. Alianza Petrolera tras quedar eliminado de la Liga B-Play ha experimentado varios cambios en su plantilla. En las últimas horas se han anunciado importantes salidas en el equipo. Primero fue la despedida del arquero José Luis Chunga y ahora en una noticia sorpresiva el entrenador Uber Boder que también dejará el banquillo. Alianza Petrolera comunicó la noticia a través de sus redes sociales agradeciendo al estratega por su tiempo en el club pero sin brindar detalles adicionales sobre su partida. Este anuncio ha tomado desprevenidos a muchos considerando la destacada campaña que Boder realizó con el equipo de Barranca Bermeja. Uber Boder se unió a Alianza Petrolera en el 2021 y durante su tiempo en el club dirigió 87 partidos dejando un rendimiento cercano al 45%. Su labor ha sido reconocida por su trabajo en el equipo. Ahora todas las miradas están puestas en los próximos días ya que se espera que Uber Boder aterriza en otro equipo del fútbol profesional colombiano. Entre los posibles destinos se menciona equipos como América de Cali o Independiente Santa Fe pero en posibles rumores Uber Boder estaría cerca de ser nuevo técnico de Santa Fe. Estén atentos a nuevas novedades del fútbol profesional colombiano.